Jugar con Maradona y ganar. Bienvenidos a Jugar con Maradona, sorteo especial Día de la Madre. Hoy jugamos con el cartón de color celeste. Escribana, estamos listos. Adelante. Comenzamos jugando con el Diego. Uno. Dieciocho. Once. Feliz día, mamá. Diecisiete. Cinco. Diez. Fortunato le regala a mamá un cero kilómetro más cincuenta mil pesos. Dos. Siete. Ocho. El próximo domingo seguimos buscando millonarios. Veinte. Dieciséis. Y el último número. Nueve. Estos son los números sorteados. Cero uno, dieciocho, once, diecisiete, cero cinco, diez, cero dos, cero siete, cero ocho, veinte, dieciséis y cero nueve. El próximo domingo jugamos con el cartón de color rojo desde el centro de cómputos. Informan que el primer premio quedó vacante, pero hay nueve ganadores con once aciertos en Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Corrientes, La Rioja y Misiones. Se llevan el pozo en efectivo, libre de impuestos. Además, doce mil doscientos ochenta y ocho ganadores con diez, nueve, ocho, siete y seis aciertos. Fortunato te sorprende con cincuenta y cuatro ganadores. Llegan los cuarenta mil pesos del Gol de Oro. El ganador es de la provincia de Misiones. Buscamos los ganadores de la Yapa. Treinta mil pesos para la provincia del Chaco. Veinticinco mil pesos para la provincia de Corrientes. Quince mil pesos para la provincia de La Rioja. Y diez mil pesos para la provincia de Jujuy. Chau, hasta el próximo domingo. Jugá con Maradona y ganá. Vos sos el ganador.